Nacer, reproducirse y luego morir. Esto es una realidad de la cual ningún ser vivo hasta el momento puede escapar. Ni los seres humanos, ni los animales, ni tampoco las plantas. Sin embargo, sabías que hay enormes estructuras en el espacio que tampoco pueden escapar a este destino. Tal es como las gigantescas estrellas, también las pequeñas estrellas, aunque de más larga duración. Enormes agujeros negros también morirán su debido tiempo. Y enormes galaxias. Y en este caso le tocó a una enorme galaxia que fue descubierta después de muerta. ¿Quieres saber de qué se trata? Hay una gigantesca galaxia muerta oculta en el universo distante. La gigantesca e inusual galaxia, apodada XMM 2599, existió hace 12.000 millones de años. La conocemos gracias al estudio de un grupo de astrónomos publicado este miércoles, donde aseguran que la galaxia vivió rápido y murió joven. La enorme masa se encuentra en una etapa inactiva y los científicos se preguntan, ¿qué pasará con ella? En el pasado, el universo no era como es hoy. Hubo un tiempo, después del Big Bang, en que estaba lleno de materia y radiación distribuidos uniformemente por el espacio. Pero unas pequeñas perturbaciones en esta sopa y una serie de complejos procesos, le dieron la rica estructura que conocemos hoy como nuestro universo. Con sus galaxias de todas las formas, colores y brillos, y todo tipo, a lo largo de miles de millones de años, la materia procedente del Big Bang, básicamente compuesta de hidrógeno y helio, alimentó la combustión de las estrellas que fabricaron los otros elementos químicos de la tabla periódica. Mientras tanto, la gravedad fue uniendo unas galaxias con otras a la vez que la energía oscura fue expandiéndose a su propio tiempo. ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Qué pasará más adelante? ¿Llegarán a apagarse todas las estrellas? Una forma de averiguarlo es observar las galaxias más distantes que, gracias al tiempo del viaje empleado por la luz que nos llega de ellas, son como una ventana directa al pasado. Este miércoles, un grupo de astrónomos ha publicado un artículo en la revista Astrophysical Journal, en el que se han hablado del hallazgo de una galaxia muy lejana que existió hace 12.000 millones de años, cuando el universo era aún muy joven. Esta galaxia de nombre XMM 2599 ha sorprendido a los científicos por su enorme tamaño, y por un extraño detalle, formó estrellas tan rápido que quedó inexorablemente condenada a la muerte. Incluso antes de que el universo cumpliera 2.000 millones de años de edad, XMM 2599 ya había formado una masa de 300.000 millones de soles en forma de estrellas, ha dicho en un comunicado Benjamin Forrest, investigador en la Universidad de California en Riverside, Estados Unidos, y autor principal del estudio. El frenesí que mató a XMM 2599, vamos a ver cuál fue. Lo más interesante es que XMM 2599 formó sus estrellas con un enorme frenesí, cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años, y entonces se quedó inactiva cuando el universo solo tenía 1.800 millones de años. Ha subrayado Forrest, es decir, en vez de dosificar sus energías en poco tiempo, esta galaxia creció mucho y consumió todo el gas que tenía sin que pudiera formar nuevas estrellas. Por eso quedó moribunda, esperando a que sus estrellas se consumieran. En esta época, muy pocas galaxias habían dejado de formar estrellas, y ninguna era tan masiva como XMM 2599. Ha explicado Gillian Wilson, jefe de laboratorio de Benjamin Forrest. Es cierto que sí, había algunas galaxias tan enormes como esta, pero se pensaban que no había ninguna que hubiera dejado de producir nuevas estrellas, en un momento tan temprano. Nuevos resultados obligan a hacer cambios en los modelos de galaxias tempranas, ha añadido Wilson. El punto de partida para modificar los modelos ha de ser el extraño comportamiento de XMM 2599. Durante su apogeo, esta galaxia alcanzó un pico en el que producía del orden de mil masas solares de estrellas al año, una mil veces más que la Vía Láctea en la actualidad. Si quieres saber más sobre esta galaxia muerta, te dejo en la descripción el enlace donde puedes leerlo tú mismo, y así saber más detalles sobre ellas. Aquí el video, y gracias por la atención. Hayan una gigantesca galaxia muerta. ¡Gracias!